Desde a mediados de abril estos bancos han subido sus intereses de manera aterradora y ahora debes proteger tu dinero de ellos que te quieren exprimir hasta el último peso en sus altos intereses y arruinar tus finanzas personales. Si no sabes qué son los intereses en las tarjetas de crédito, son comisión que el banco cobra por haberte prestado una determinada cantidad de dinero, la cual está representada por un porcentaje. Y bueno, al punto. Los bancos son el Banco Popular, el Banco Itaú, el Banco Avevillas y el Banco Bogotá. La tasa de interés efectiva anual, cabe aclarar, es de 28,50. Ahora, eso no es todo. Hay un banco que tiene una tasa de interés más alta y es la del Banco Colpatria con una tasa de interés del 28,57%. ¿Por qué es recomendable revisar cada mes este indicador? Es importante y necesario que revises y te mantengas al tanto del monto que necesitas pagar en un crédito de financiación. Asimismo, comparar las tasas de interés entre otras tarjetas de créditos y los diferentes créditos que ofrece el sistema financiero para que puedas deducir cuál te conviene y cuál te ahorra dinero en cuanto a intereses. Ten presente siempre que las tarjetas de crédito deben ser utilizadas para compras que no requieran un gran desembolso de dinero, mientras que los créditos se deben considerar para adquirir productos que tengan un mayor valor. Ahora, si no sabes cuál elegir entre una tarjeta de crédito o un préstamo, no sabes cuál te conviene más, mira ya este video que está aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!